Y ahora voy a hacer el ritual de todas las semanas, el culo hacia atrás, poder apoyarme, ya que vamos a empezar a viajar, como cada semana. Con Javier Martí adelantamos a nuestra segunda parte del programa, esta sección, porque queremos seguir viajando con este gran compañero excursionista. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Rafa? Encantado de tenerte aquí. Y yo es que siempre en esta sección, yo reconozco, me dejo llevar por ti tranquilamente, como lo haría en cualquier de los viajes que nos presentas. Pues hoy no te relajes mucho porque nos vamos a la otra parte del mundo y es un viaje más movido, de hacer muchas actividades, es fascinante Nueva Zelanda, pero vamos, da para mucho y ya te digo, es toda naturaleza y disfrutar de la pesca, kayak, ver multitud de animales, es un destino muy completo. Nueva Zelanda, son prácticamente la otra punta del mundo prácticamente. Un país insular, está situado casi en Oceanía prácticamente. Sí, 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 está justo en las antípodas. Es muy importante valorar a la hora de preparar ese viaje y tomar la decisión de ir a Nueva Zelanda las horas de vuelo. Porque para ir hasta allí son dos días. ¿Dos días de vuelo para llegar a Nueva Zelanda? Son dos días de vuelo, con lo cual eso también determina el tiempo del viaje, claro, porque ir a Nueva Zelanda pues tiene que ser como mínimo 13, 14, 15 días. Estamos hablando de, claro, tener paciencia y, claro, y al llegar allí sí que nos hablabas de ese viaje largo, pero que se va a aprovechar realmente cuando estemos allí. Estamos hablando de una región totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, totalmente. Son dos islas y nosotros en Nueva precisamente este tipo de viajes, al ser un viaje más movido, con muchas actividades, lo que hacemos es compaginar lo que es la visita con el guía que te enseñe por dónde ir, pero hacerlo con un coche de alquiler que proporcionamos al viajero cuando llega allí y entonces se mueve él también por su cuenta, con lo cual la verdad es que es un viaje muy completo y los clientes vuelven encantados. Turista al 100%, como se diría, ¿no? Sí, 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 exacto. Más o menos el recorrido que hacemos es cuando llegan a Oakland, allí les está esperando personal de Nueva y entonces les da el coche con el que se van a mover, pues por ejemplo primero se va a la zona de Rotoura, que es una zona fascinante por los famosos geysers que hay allí y luego porque también ves un poco lo que es la cultura maorí, que es la cultura ancestral de allí y bueno, ves todos sus poblados típicos, sus pensamientos, su cultura y luego pues también lo que es ya hacer recorridos por el paisaje y disfrutar también de, por ejemplo, es una de las mejores zonas del mundo para la pesca con trucha, pues lo que te comentaba antes, hacer kayak, bueno, pues disfrutar 100%. Los aventureros disfrutan al 100% allí. Es un viaje para aventureros y para gente muy dinámica que le guste también un poco hacer una mezcla de viaje organizado pero por su cuenta. Y el, digamos, la duración, más o menos 15 días y qué estación del año podíamos ir, ¿esta estación del año sería perfecta para poder estar en el sur? Claro, claro, al estar en el cono sur es la mejor época, sobre todo luego cuando ya nos vamos a Nueva Zelanda, a la isla del sur, pues ahí claro, el clima en verano es más frío, en nuestro verano, y por eso ahora pues es mejor época y bueno, en la isla del sur, pues bueno, pues allí se va a visitar Queenstown, se va a visitar, por ejemplo, el glaciar Rob Roy, se hace avistamientos de ballena, bueno, tienes multitud de actividades para hacer, muchísimo. Pero yo estaba mirando diferentes foros, buscando Nueva Zelanda, me gusta un poco investigar por internet, ya que lo tenemos, y decía que lo mejor de la gastronomía, el pescado, como decías tú, la pesca de trucha. La pesca de trucha, el pescado por un lado del mar, pero es muy típico y muy famoso, el pescado de, pues claro, hay muchísimo lago, muchísimo río, y bueno, la afición a la pesca de río es muy grande, y luego, como no, no nos podemos olvidar del vino, del vino de Nueva Zelanda, muy famoso, muy bueno, cerca de Queenstown hay muchísimas marcas de buen vino, y cada vez se está empezando a importar más aquí, en España. Pues como ya han visto, viajes únicos gracias a Javier Martí, y si quieren hacer uno, es muy fácil ponerse en contacto, y también estamos, todavía estamos buscando ese viaje que queremos hacer juntos, a donde nos gustaría ir todos juntos de viaje, nuestra página Facebook, acuérdense, pueden dejar ahí su comentario, y recogeremos los mejores lugares, o los lugares que más estallan anotados para poder acercarnos, así que estamos en marcha en esta propuesta que lancé yo un día, y sigo lanzándola, Javier. Mira, a ver si sale, a ver si sale, montamos un buen viaje. Vamos cogiendo más nombres, ¿de acuerdo, Javier? Perfecto. ¿La semana que viene seguimos hablando? Sí, señor. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Javier. A ti, a ti, Rafa. Y otros amigos, ya saben, ¿dónde queréis ir de viaje? ¿Dónde podemos ir todos juntos? Página Facebook, lo dejáis en vuestro comentario, iremos anotando dónde podemos hacer un viaje todos juntos. Nosotros seguimos viajando, pero en dos minutos, aquí en Revista de Sociedad, nos adentramos en la sección del ocio cultural. Hoy les pedimos el programa con música. No se lo pierdan. 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 Gracias por ver el video